Yeah, va, el síndrome, TNV, Calvugo representando vieja, aquí entraron estudios, encuentro rapaces, va Lorea la base, conche, tu mare hardcore, desquicio en el verso, maldito verdades, cantando, rimando Yo no me ando corriendo, quitando, el espacio de todo, en lo que ando extrayendo, yo no me estaré fijando, mirando No me nace la envidia, convido de mi comida, se lo que es andar liso, peluceando, analizando alternativas Periodicamente, viajo al centro de mi ser, para renacer, y a la rima darle vida, y a la vida darle rima Laboratorio underground, ocultismo, sector psiquiatría, el pase sin retorno, a crear rima fría, sombría El sur congelo acuático, apogea underground, puertomón, psicodélico aportando, la masaico melodía Poseído por la nota, que te toca y que más que una pepa, pégate a ese flotar, se aprende de la derrota, yo ando en otra haciendo rap, que reconocota, y aquí corta psycho brota Mensaje que, ya la foca y te sofoca, hoy estoy mejor que ayer, gracias a mi aguante interno Me pasea por la penumbra, fui visita en el infierno, sin necesidad siquiera, de acudir a mi cuaderno, a mi me sobra la garra, solo que estuve un poco enfermo, vamos en esa dijo J, se hundeo a mis paisanos, en las buenas y en las malas, pero no a quien me daño Y hay que hay quienes creen que, por copetear son tu hermano, se dan cuenta que no hay mano Cuando este no lo engancho, pura letra, pura vida, pura calle, puro cora, puro cuento de un mentira, que dan algo cuando afloran, dan la hora y no mejoran Yo borra pa' mi hermanito que, tan dándole el aguante, un que estela pura zorra No quiero estar pegado, siento que ese no es mi rumbo, cuantas veces estuve en mi mente arreglando el mundo, deseando que a todos lo que yo quiero estén pulento Y en mi corazón sintiendo, desde lo más profundo, gracias por tanto, perdón por tan poco Por ser tan necio, que crecí carente de lo que le sobra a otros Aún así jamás sentí envidia de nadie, simplemente caminé por las calles con el corazón roto Y las calles están llenas, de mujeres sin esperanza, de niños portando armas, de vida sobre la balanza La gamba, asalto, muerte, traición, ilícitas, tranza, y tú desde tu comodidad, criticando con tanta confianza El tiempo tiene la razón, y uno es más que carnaza, reconozco que me aburro, cuando nada malo pasa No todo puede ir tan bien, la vida es una balanza, el karma existe, paisa, y siempre llega a nuestras casas Pongo las manos al fuego por mi rap porque es real, no por ti muñeca, amante de lo superficial Me enriquece la experiencia, de poder serle leal, a mi flow permanente, reflejado en lo musical Yeah, va, lo musical y lo underground, choro, va, aquí no encuentro rapaces, traer estudios vieja Guidarreando y rapeando, ah, rap práctico, no pa' plástico, cínico, rima verídica, no hagas el ridículo Ritmo envolvente, paisa, escúchalo, está acuático, te doy verso por minuto, de tu tiempo nostálgico Rap práctico, no pa' plástico, cínico, rima verídica, no hagas el ridículo Ritmo envolvente, paisa, escúchalo, está acuático, te doy verso por minuto, de tu tiempo nostálgico Nostálgico, yeah, ah, aquí en Temuco, novena región, yeah, representando el rap Y haciendo música del alma, carajo, vieja, yeah G G G El aire está viciado Y mi cabeza quiere estallar Se puso muy nublado De pronto La botella de vino Me repite tu nombre La cayó con un beso Y toqué tres o cuatro acordes No estoy ni al metro Con falsas ilusiones Hoy me concentro En componer canciones Desde el infierno Me imprimí mis conclusiones Viajando por el tiempo Al igual que tú Me indigna la mentira Y el corrupto sistema Y el corrupto sistema Los saludo sin gracia Cuando no hay pa' quemar Me encanta tu sonrisa Saber que no me quieres La noche y la bohemia Y los maricos pa' la caña Rito ni al metro Con los giles culiao Hoy me concentro En componer canciones Yeah, 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 yeah Desde el infierno Me imprimí mis conclusiones Viajando por el tiempo Al igual que tú Al igual que tú Juego con los controles De cada situación Coleccionando errores En un gran frasco Canto en el terminal De la ciudad de Puerto Montt Y doy un recital Cuando hay un vacilón No estoy ni al metro Con los guayos culiao Hoy me concentro En componer canciones Yeah, 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 yeah Desde el infierno Me imprimí mis conclusiones Viajando por el tiempo Al igual que tú 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 Puedo tocar el cielo Si yo me lo propongo Curar solo mis llagas Y olvidarme de todo Quiero una iguana verde Y un amor de verano A mi abuela pa' siempre Y a todos mis hermanos No estoy ni al metro No estoy ni al metro Con los pagos culiao Hoy me concentro En componer canciones Yeah, 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 yeah Desde el infierno Me imprimí mis conclusiones Viajando por el tiempo Al igual que tú Al igual que tú Gracias.